Hola, mi nombre es Ana Lucía Dávila y queremos contarles que el pasado 6 de diciembre, en el marco de la celebración del Día Nacional del Fisioterapeuta, el programa de fisioterapia y sus estudiantes desarrollamos diferentes actividades con el objetivo de presentar a nuestros estudiantes las diferentes visiones de la fisioterapia desde la experiencia de vida y desde el ámbito laboral. Por ello, realizamos en la mañana dos actividades, primeramente un webinar donde compartimos con nuestras invitadas las experiencias que ellas tuvieron a partir de su experiencia en el emprendimiento y posteriormente participamos en un conversatorio con cinco invitados diferentes donde nos hablaron de sus experiencias de vida y laborales en diversas áreas de la fisioterapia. Para nosotros como fisioterapeutas es muy importante el movimiento corporal, por ello ya en las horas de la tarde se abrió un espacio donde los estudiantes pudieron participar de actividad física y movimiento corporal. Contamos también con la participación de los proyectos de nuestros compañeros de noveno y décimo semestre. Personalmente fue de mucho grado poder compartir con mis otros compañeros de semestres más avanzados y puntualmente en la actividad del conversatorio poder ver las diferentes perspectivas que nos trajeron nuestros invitados. El conocer estas diferentes perspectivas nos ayuda a proyectarnos en nuestra carrera y a seguir adelante en nuestro desarrollo profesional.